¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 ...déjeme que cuando yo hablé con él, que estaba interesado en coger la megafón. Él es Miguel Ibiricú, Manana de Santa Cara. ¡Gracias! 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 Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos y a todos. Hoy nos visita la ganadería Ologio Mateo de Cárcar. Habrá 150 euros de mejor reclutador. Patrocinador del día es... ...de instituciones tercera. También patrocinan... ...estación de servicio final... ...con la grava Sociedad de Atombe. Habrá premios... ...etropea a la mujer de Navidad de Cristo... ...etropea a Juan Guajal. ¡Gracias! 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 Cada casta aparicio como cada año nos alimentan las carnes Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 hus dövermeanderosa. Gracias. Hoy a la noche. A las 12. Habrá Juegos Actimilizares con filotecnia fiesta. Después de la tarde y media habrá Toro de Juego y a la una hablar Verbena de la Plata con el dúo Tenampa y Mariachi. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ganadero, por favor, que salga a la plaza a partir del pañuelo, que va a no ser alcalde. Un aplauso. Bueno, el premio de hoy queda compartido entre tres personas. Cristian Sanz, Julián Marín y Trateya, de Almantora, de Castellón.